Televisión para la Cultura Televisión para la Educación Televisión Universitaria El Dolor Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz Presentamos Doctor TV Buenas noches, bienvenidos a Doctor TV por la pantalla de Canal 13, Televisión Universitaria en este día viernes, un día muy especial para los médicos Señoras y señores, queremos dar de inmediato la bienvenida al Doctor Luis Larrea Doctor, un placer saludarlos, buenas noches Buenas noches Calvarone y a toda la audiencia de Doctor TV de Televisión Universitaria y estamos con siempre lo que es la parte de la prevención esto que es el alcohol en gel que siempre háganlo por favor, lávense las manitos en la casa, ustedes chicos que están volviendo a la escuela, pues si algo saben lo que tienen que hacer es el hecho de lavarse las manitos, siempre protegerse para no tener estas infecciones si tienes alcohol en gelcito, pues llévate el alcohol en gel y luego antes de que vayas al recreo y luego de entrar a clases siempre alcohol en gel. Calvarone estamos pues ya en una jornada lastimosamente de movilizaciones justamente hoy día había una marcha que se ha convocado tanto por el Magisterio como lo que es el sector profesional en salud Una marcha masiva Doctor que ha concitado la atención tanto de profesionales como también de los médicos conjuntamente los profesores o maestros también que han estado en esta marcha Doctor Ahí estamos viendo algunas imágenes justamente de esta movilización que ha sido en horas de la tarde que acaba de terminar hace unos 10 minutos atrás y la verdad, ojalá que las autoridades de gobierno entiendan de una vez que por una persona se está lastimando a 3 millones de asegurados y eso es algo que nos parece realmente algo sacado de los cabellos, que se quiera seguir manteniendo a lo que es personas que la verdad no están hechas para el cargo y a veces cuando decimos denuncian corrupción denuncian malos manejos pues den los nombres den los nombres de quienes están haciendo estas compras él ya se convierte en cómplice de todo lo que está denunciando porque lastimosamente está guardando la información si él tiene los nombres de los que están haciendo corrupción de los que han querido comprar con sobreprecio hospitales en Sucre que lo denuncie porque lo otro es hacerse la burla de la población y mantenerse en el cargo a toda costa y eso es algo que la verdad hoy día se les ha dicho ya basta y creo que la movilización de hoy día han estado toda la seguridad social todo lo que son las cajas hasta el sistema público los profesores del magisterio del departamento de la paz y ya pues lastimosamente el conflicto se va agravando Calvarone y esperemos que esto no siga creciendo porque ya se tienen pues llamadas del interior donde se están organizando también para hacer estos pactos conjuntamente con los magisterios las cajas todas las cajas gracias doctor pleno apoyo también a sus colegas de igual manera el sector de salud que está también unida en esta causa doctor con la proyección de que pueda pueda darse doctor una mayor y masiva concurrencia para este grito que tienen desde la caja nacional de que pueda cambiarse a esta autoridad más sumado también otros profesionales doctor se hace un poco más fuerte este pedido que se hace clamoroso de que la autoridad principal como es del ministerio de salud pueda tomar otro camino y pueda destituir a este profesional bueno que es en otro ámbito doctor si efectivamente ojalá que pues como siempre no se minimice todo y sería que eran unos cuantos profesionales eran unas cuantas personas yo creo que ahí está demostrado en las imágenes a toda la gente pues decirle que no hay otra forma de reclamar lastimosamente no podemos nosotros aceptar que te condicionen al hecho de que no hagas paro y te vamos a dar esto y eso creo que está mal y decirles también a las autoridades a los que van a sus voceros de gobierno que digan la verdad no es cierto no es cosa de dorar la piel que no queremos que se hagan auditorías que cuando han comenzado a tocar auditorías pues estamos saliendo a las calles mentira son 11 años justamente 11 años donde este gobierno ha puesto a los gerentes por lo tanto la corrupción en estos 11 años es de aquellos que han metido ellos mismos ellos han puesto los nombres ellos han dado los nombres ellos ponen a los nombres en lo que se refiere lo que es la segura social por eso ya ya termina esta jornada esperemos que tengamos buenas noticias en este fin de semana y que el día lunes ya basta de los paros porque lastimosamente se está perjudicando a todos los asegurados lo bueno es que los colegas de la segura social han reforzado los servicios de emergencia por lo tanto los servicios de emergencia están reforzados se está atendiendo a todas las personas y decirles a los jubilados también que realmente hay que defender su seguridad social la están desangrando poco a poco están quitando sus recursos poco a poco cuidado que nos enteremos que se están comprando equipos de mala calidad medicamentos de mala calidad y mañana sea tarde ya damos una alerta a todo lo que puede pasar con la seguridad social bueno estamos doctor entonces augurados de que podamos tener buenas noticias este fin de semana y no se masifique doctor el pedido de muchos médicos que quieren realmente que haya este cambio por el bien de la salud pública doctor y por el bien también de la salud de los asegurados que tenemos en la caja nacional bueno así es calvarone y ya pues a ustedes queridos televidentes decirles justamente que tenemos gracias a muchos que confían en el programa estamos con nuestros auspiciadores yo quiero agradecer la verdad aquí a clínica alemana que está aquí atrás pues porque clínica alemana está en la avenida 6 de agosto y tiene a todo un plantel de profesionales que estaremos con ellos justamente en las campañas donde queda clínica alemana calvarone clínica alemana en la avenida 6 de agosto 28 21 en la zona de san jorge muy cerca también de la intersección cordero atención los teléfonos el 243 25 21 246 36 76 clínica alemana bueno ya lo saben estaremos con clínica alemana justamente en lo que es campañas que se vienen este año en el mes de febrero estaremos en el mes de marzo con campañas y se sumará tendremos algo más calvarone algo que será seguramente algo que beneficiará también a nuestros queridos televidentes que llaman al programa en todo lo que es esto que nosotros hacemos que es prevención que es información y se sumará no sabes tengo una sorpresa la digo si doctor con todo gusto diga lo usted bueno estará pues con nosotros la fundación san gabriel justamente con el hospital san gabriel estamos ya en lo último para ver como vamos a apoyar a ustedes queridos televidentes para que tengan atención gratuita aquellos que no tengan seguro aquellos que realmente crean en nosotros y crean en el colegio médico y en las sociedades científicas que están apoyando un 100% entonces un aplauso porque desde el mes de marzo estaremos con la fundación san gabriel con el hospital san gabriel que queda en villa copacabana entonces ya lo saben queridos televidentes esa es una gran sorpresa y también tendemos insumos médicos y se viene con todo el programa porque realmente gracias a sus llamadas gracias a su participación pues estamos creciendo este año y esperemos que a partir de ahora podamos hacer todo lo que ustedes quieren en salud lo que queremos es demostrarles a ustedes que se puede hacer poco a poco algo de ayuda algo de información de prevención ante todo estaremos con muchos temas de lo que es la parte de diabetes de lo que son las artrosis de lo que es las enfermedades cardíacas estaremos con profesionales y clínica alemana nos mostrará parte del equipamiento que tiene y parte de lo que hace clínica alemana y también estamos con Colpin en el Alto Calvarone ¿dónde queda Colpin? ¿cómo está Colpin? Atención la clínica de especialidades Padre Adolfo Colpin se encuentra en la ciudad del Alto en Villa Dolores en la calle Constantino de Medina cerca de la plaza Juan Azurduy de Padilla los teléfonos para que usted tome en cuenta en la ciudad del Alto el 281-1744 281-2439 atención en las especialidades de medicina interna reumatología ginecología pediatría proctología cardiología terapia intensiva dermatología neumología gastroenterología traumatología odontología otorrinolaringología oftalmología neurocirugía cirugía general cirugía laparoscópica cirugía máximo facial y cirugía plástica clínica de especialidades Padre Adolfo Colpin en la ciudad del Alto ya lo saben queridos televidentes estamos también y también se viene con todo clínica Colpin porque ahí estaremos pues haciendo unas cirugías gratuitas estaremos también con lo que es el doctor Rivas el doctor Flores y todos los especialistas de clínica Adolfo Colpin ya lo saben en la Constantino de Medina número 250 en la ciudad del Alto entre las calles 7 y 8 de la zona de Villa Dolores estaremos ya hemos operado el año pasado con clínica Colpin cuatro cirugías gratuitas tenemos buenos resultados los pacientes están bien se ha hecho lo que es una hernia se ha hecho una vesícula se ha hecho un apéndice y también se ha hecho lo que es una parte de una curación en lo que es las úlceras entonces usted querido televidente confíe en nosotros que nosotros estaremos apoyando en todo lo que nosotros tengamos que hacer como programa Doctor TV desde televisión universitaria y si usted quiere sacarse algún laboratorio quiere ver como está en la sangre si tiene anemia si tiene parásitos donde debe ir cada uno le recomendamos Microbia SRL Microbiología Clínica Ambiental y Patología Clínica ubicados en la calle Cañada Stronger en San Pedro edificio Malco 1822 a media cuadra de la plaza del estudiante el teléfono al 249-4024 celular 725-92-596 atención realizamos exámenes de microbiología burocultivo burocultivo cultivo para hongos microplasma urea plasma cultivo líquido de lentes de contacto además de biología molecular captura híbrida prueba de paternidad ADN fibrosis quística patologías biopsias gástricas de piel y también realizamos estudios del Papa Nicolau Microbia SRL bueno ustedes ya lo saben queridos televidentes estamos con Microbia y también estaremos en lo que es la parte de los apoyos a usted que realmente necesita si usted necesita algo que podamos hacer estamos con el laboratorio estaremos con lo que son ecografías con lo que son mamografías nos venimos con todo y la verdad hoy día tenemos que agradecer a todas las sociedades científicas que nos apoyan quiero agradecer hoy día se posesiona la nueva sociedad de ginecología con quienes estaremos también lanzando lo que es una campaña de detección de cáncer cervicuterino entonces las mamás atentas marzo se viene para el día de los papás abril para el día del niño y mayo estaremos con el día de la madre ya lo saben tenemos muchísimas sorpresas y yo quiero agradecer al nuevo vicepresidente de la sociedad de ginecología es el doctor costas que hoy día asume justamente una vicepresidencia en la sociedad de ginecología también calvarone están todas las sociedades de unidades en cochabamba hoy día en un consejo científico nacional por lo tanto están justamente tocando políticas en lo que refiere la parte de capacitación y nos venimos también con lo que es la unidad académica del colegio médico donde estaremos a ustedes colegas jóvenes que recién han egresado pues vamos a darles todo el apoyo para que ustedes puedan realmente resolver todo lo que se tiene en nuestro en nuestro país en todo lo que son el primer nivel de atención y también en las emergencias estaremos haciendo cursos para que ustedes puedan realmente tener este apoyo en la parte académica ya que no pueden salir nuestros profesionales al exterior calvarone porque es caro pues que la van aquí y con su sociedad y con su colegio médico bueno doctor grandes actividades que tenemos académicas por cierto con el colegio médico departamental tendremos también doctor mucho apoyo también a todos nuestros pacientes a toda la población que también no puede llegar a la ciudad doctor usted decía en un principio que también vamos a salir también al sector rural para que podamos hacer esas atenciones por ende tenemos doctor bastante trabajo este año y el colegio médico será siempre a la vanguardia en cuanto a salud bueno si estaremos con todo la otra sorpresa calvarone esperemos la verdad que todo sea para bien de ustedes estaremos con lo que son insumos médicos insumos médicos que usted puede tener en su casa lo último en tecnología lo último en lo que se refiere termómetros lo que son tensiómetros lo que son fonendoscopios lo que son los equipos para ver la concentración de glucosa en sangre los glucómetros que los tendremos también aquí últimos modelos lo último en tecnología esperemos que podamos ya de una vez tener esto de este marzo y pues usted sea el beneficiado y también haremos todo lo que se refiere a que usted querido televidente tenga estos equipos a menor precio llamando en lo que es el programa doctor tv vámonos a un corte calvarone porque justamente ya está llegando la doctora ardilla para estar en el programa y pues nosotros estemos con más sorpresas para ustedes vamos a un corte acá en doctor tv clínica de especialidades adolfo colvin contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva medicina general cirugía general y laparoscópica pediatría ginecología y obstetricia cardiología otorrinolaringología traumatología y ortopedia odontología integral y demás especialidades ecografía rayos X farmacia y laboratorio las 24 horas dirección calle constantino de medina número 250 zona vía dolores el alto o o o o o o o o o Gracias por ver el video. Con el auspicio del Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz, presentamos el Consejo de Salud. Atención, ¿qué es la fiebre amarilla? La fiebre amarilla es una enfermedad potencialmente letal. Es contagiada por la picadura de un mosquito infectado con el virus de la fiebre amarilla. Es complejo diagnosticar esta enfermedad porque los síntomas se confunden fácilmente con los de otras enfermedades o fiebres. Se recomienda que quienes planean visitar las regiones con casos confirmados se vacunen al menos 10 días antes de viajar. Este Consejo de Salud es presentado gracias al Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz. Bueno, y retornamos Calvarone ya con todo lo que es esto que nosotros queremos ir viendo. Y justamente hoy día que queremos hablar con ustedes es un tema especial que les queremos decir. Porque nos han consultado la gente en la calle y nos decían, doctor, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener un equipo de primeros auxilios en nuestros hogares? Y hoy día les decimos cómo ustedes pueden tener un botiquín. Y esto es algo que lo tienen que tener ya sea en la casa, en el auto. Y hoy día estaremos dándoles todas las pautas para que ustedes puedan tener un verdadero botiquín en lo que es la casita. Entonces, vámonos a lo que hemos preparado Stanis para que la gente vaya viendo qué es lo que tiene que tener en un botiquín de primeros auxilios en la casa. El botiquín de primeros auxilios, queridos televidentes, pues tiene que tener lo siguiente. Tiene que tener elementos necesarios para realizar una atención de emergencia. ¿Qué es una atención de emergencia? Si usted en la casita tiene, o sea, puede estar en la casa, en la oficina, en el coche. Usted lo que tiene que tener en cuenta es justamente el hecho de que, primero, tiene que ser un equipo totalmente, se puede decir, flexible. Tiene que llevar, usted puede llevarlo de un lugar a otro en lo posible. Se dice que el botiquín tiene que ser móvil. ¿Para qué? Para que usted pueda llevar todo el equipamiento y no tenga que estar en un solo lugar. ¿Cuáles son los problemas que decimos que son de emergencia? Una cortadura, ya sea por arma blanca, una cortadura por algún elemento que puede ser una hoja, una hoja de afeitar. O también una emergencia es el hecho de que usted pueda caer sin el trabajo y tener contusiones, tener lo que son heridas contusas abiertas. Esas son emergencias que usted nos tiene que ayudar a realizar con este botiquín de primeros auxilios. Una emergencia es un desmayo que ustedes puedan tener. Una emergencia es una torcedura de pie que ustedes puedan tener. Entonces, lo primero y lo esencial que nosotros debemos tener en nuestro botiquín de primeros auxilios son los antisépticos. ¿A qué se definen los antisépticos? Son aquellos que nos van a ayudar en lo que se refiere a la desinfección de las heridas. Usted puede tener un corte con lo que es un cuchillo o un gilet, que son objetos que están infectados. Por lo tanto, entre los antisépticos tenemos a lo que es la agua oxigenada para justamente tener un antiséptico bueno que se lo puede usar en cualquiera de estas heridas. Tenemos también lo que es el DG6, que es otro antiséptico que podemos nosotros utilizar. Ahí está también el alcohol iodado, el alcohol medicinal y la iodopovidona, que son elementos que ustedes necesitan tener en lo que es un botiquín para que se pueda hacer la primera limpieza, que se pueda hacer todo lo que es, se puede decir, la primera llegada hacia el paciente que tiene cualquier corte o cualquier herida abierta. Entonces, ustedes ya lo saben, lo primero que tenemos que tener son los antisépticos. Vamos a la segunda lámina, por favor, Stanis. ¿Qué es lo que tenemos que tener de material de cura? Se llama material de cura justamente a todo elemento que nosotros podamos cubrir las heridas, con lo que vamos a limpiar las heridas. Y para esto tenemos la venda de gasa, una venda triangular, que puede ser en este caso, si usted no tiene una venda triangular, puede hacer una venda triangular. En lo que se refiere, lo que es una tela que sea, ante todo, que no sea flexible, para que justamente podamos inmovilizar lo que son las fracturas, los esguinces, para que nos pueda ayudar en lo que es la parte superior de los miembros superiores. Por favor, quisiera que veamos a lo que son las imágenes. También tenemos que tener venda elástica, que justamente va a servir para que nosotros podamos, en lo posible, hacer vendaje hasta llegar a un centro médico. Por eso decimos que lo que es un botiquí es la primera instancia para salvar, para preservar el aspecto de lo que es la vida. ¿Por qué tenemos que tener una venda elástica? Una venda elástica nos puede ayudar a hacer compresión en lo que es la región de la herida, puede ayudar a hacernos inmovilización en el lugar de lo que es esto de la contusión, y para eso necesitamos también la venda elástica. Seguidamente tenemos lo que es la venda, por favor, las imágenes. Tenemos las compresas de gasa, la tela adhesiva, el algodón y las curitas. ¿Para qué compresas de gasa? La compresa de gasa es una gasa que viene ya directamente preparada, y esto se lo puede comprar en la farmacia, y ustedes tienen esta compresa de gasa que hace que puedas colocar en la herida y hacer la compresión con la venda elástica. La tela adhesiva justamente puede también servir como un elemento de compresión, y tenemos elementos ya básicos como es el algodón y curitas. El algodón generalmente ya se está dejando de usar porque deja las pelusas dentro de lo que es las heridas, y es por eso que necesitamos que usted, si puede preparar torundas de algodón, son las que mejor van a resultar para lo que son las limpiezas de herida. Utilizar el algodón directamente sacado, sin hacer lo que es una torunda, que es envolver el algodón, eso nos ayuda a que no deje las pelusas necesarias, por lo tanto, eso es lo que necesitamos cuando usted utilice algodón. Vamos a la siguiente lámina, y si podemos tener en pantalla doble, por favor, para que la gente nos vaya siguiendo en lo que queremos ir viendo. ¿Cuáles son los elementos adicionales que se tiene en relación a un botiquín? Nosotros debemos tener una pinza convencional, que es una pinza, la que podemos comprar en una farmacia, y que justamente es una pinza que tiene bordes romos, no tiene bordes cortantes, ni tampoco tiene unas pinzas que son con dientes. Debemos tener una pinza diente de ratón, que justamente sirve para lo que es la utilización de las torundas de algodón, para que pueda agarrarse con mejor destreza. ¿Por qué tenemos que tener una lupa? Justamente porque a veces tenemos dentro de lo que son los elementos que pueden causar lesión, podemos tener objetos que se introduzcan dentro de lo que es el organismo, en este caso la piel, a veces llegan con lo que son astillas, con que se ha roto la aguja, dentro de lo que es, al estar haciendo alguna cosa la mamá, traspasa lo que es la parte de la región palmar, y pues por el ámbito del dolor, jala y ahí se rompe lo que es la punta de la aguja, entonces para eso necesitamos una lupa. Siguiente elemento que debemos tener dentro de lo que es la parte de un botiquín, está el termómetro oral, o puede ser también un termómetro rectal, y tenemos termómetros que son los termómetros digitales. Entonces, acá estaremos justamente hablando de lo que son los termómetros digitales, los termómetros orales, que es un elemento que debe colocarse también en lo que es la parte del botiquín. Tenemos que tener una linterna justamente dentro del botiquín. Alguien dice para qué tenemos la linterna. Esto también es en los casos que la linterna, tengamos lugares que no podamos llegar, pues ahí tenemos linterna para ir viendo el lugar exacto, para ver lo que son reflejos, también nos sirve, o para ver la región de la cavidad bucal. A veces la persona tiene un cuerpo extraño y podemos estar viendo con la linterna el lugar de la cavidad oral. Los guantes de látex. Esto a veces necesitamos, no solamente que usted tenga dentro del botiquín un par de guantes, necesitamos que usted por lo menos dentro del botiquín tenga 10 pares de guantes, porque podemos ver que puede ser una emergencia, y lo que se refiere es el hecho de tener en esto que es el botiquín 10, porque podemos tener a gente que esté con hemorragia, a personas que estén con hemorragia, y no solamente el botiquín se usa pues para miembros de la familia, ¿no es cierto? A veces podemos tener un accidentado en lo que es la parte de la puerta de la casa, en la calle, y tengamos que tener la ayuda de varias personas. También dentro de lo que está nuestra indicación en el botiquín es el barbijo. El barbijo que también, no solamente tener un solo barbijo en el botiquín mínimo, tener 5 barbijos para lo que se refiere la atención de emergencias. Tenemos también bajalenguas, que son los palitos de helado que tenemos dentro de lo que es el botiquín, para poder ver lo que es la cavidad oral y para poder investigar si es que hay algún también cuerpo extraño dentro de lo que es la garganta, para ver las amígdalas, se necesita el bajalenguas. Tenemos que tener tijeras, tenemos que tener ganchos. Esto es justamente para cuando hacemos, ya sea colocamos nosotros vendajes, que es cuando vamos a poner un cabestrillo, necesitamos asegurar y por lo tanto hay una venda que les hemos dicho que es una venda triangular, aquella que va a servir para que tú puedas colocar el brazo de cualquier persona que haya sufrido cualquier lesión en la extremidad superior y tengas que sujetarla con un gancho. Vamos a los siguientes elementos, a la siguiente ya diapositiva, Stanis. Y justamente dentro de los medicamentos, los medicamentos esenciales. Entonces ya vamos al tercer paso para que usted sepa qué es lo que debe tener en un botiquín. Tenemos el paracetamol y aquí tenemos, ¿por qué tenemos dos veces el paracetamol? Justamente tenemos que tener paracetamol que es en pastillas para las personas adultas y paracetamol en gotas. Este es un medicamento que se lo llama OTC, que es de venta libre al público, por lo tanto ustedes pueden tener este medicamento que es el paracetamol. Justamente cuando el niño tiene fiebre, cuando las personas tienen fiebre, tenemos paracetamol de 500 miligramos y paracetamol de 100 miligramos en 5 ml. Ese es el que viene en lo que es jarabe y las gotitas que vienen también en el paracetamol. Luego tenemos un antiespasmódico. A veces es bueno tener un antiespasmódico, un nombre comercial que usted si quiere saber está el viadil. En este caso tener siempre unos 10 comprimidos de viadil para que podamos tener dentro de lo que es nuestro botiquín de emergencias. Necesitamos tener antiinflamatorios, en este caso también de venta libre. Estamos con el diclofenaco, el diclofenaco que es el mejor antiinflamatorio. Podemos tener este antiinflamatorio ya sea en comprimidos, ya sea en gel, para que nosotros podamos usarlo en lo que se refiere las contusiones. Entonces ya lo saben cuál es nuestro siguiente elemento en lo que es la parte del botiquín. La siguiente, vamos por favor con las imágenes, Stanis. Luego tenemos que tener el antiácido. El antiácido es algo que nosotros podemos tenerlo dentro de lo que es nuestro botiquín. Y es justamente cuando a veces tenemos, hemos comido mucho ají, hemos comido mucha grasa y pues lo que pasa es que nos comienza, tenemos una sensación de calor en el estómago y por lo tanto nosotros tenemos ahí el antiácido. En este antiácido, pues un nombre comercial, podemos tener alumac, que es también un antiácido. Ustedes pueden pedir lo que es el hidróxido de aluminio y magnesio para que puedan tenerlo dentro de lo que es los elementos o los medicamentos esenciales dentro de un botiquín médico. También debemos tener antialérgicos. A veces tenemos a alguien de visita en la familia y pues puede comer o comer algo que nunca había pensado que era alérgico y producirle lo que es la parte de una dermatitis o producirle una escosor, producir falta de aire. Entonces, siempre un antialérgico, estamos hablando de lo que es ya sea la loratadina, que es uno de los antialérgicos también que puede usted tenerlo, o la cetiricina que viene también de 10 miligramos. Entonces, son antialérgicos que sí se los puede manejar dentro de lo que es un botiquín de primeros auxilios. Las sales de hidratación que nosotros tenemos que tenerlos también dentro de lo que es esto del botiquín, porque a veces tenemos personas que se deshidratan y lo que necesitamos son las sales de rehidratación. No lo olviden, esto también es de venta libre. Ustedes pueden tener un sobre, deben prepararlo en un litro de agua. Ese sobre dentro de un litro de agua, pues tiene una duración de 24 horas. Pasadas las 24 horas, ese elemento ya no sirve, por eso es que ustedes deben tener por lo menos unas 3 o 4 sobres de lo que es sales de rehidratación oral. Algo importante que debe tener un botiquín es justamente los rótulos en todos estos envases. Ahora existen envases pequeñitos donde ustedes pueden poner las pastillas, justamente todo lo que son los comprimidos de los medicamentos y rotularlos. Y también colocarle para qué sirven. Como estamos colocando en esta lista, estos son los medicamentos básicos que ustedes deben tener, los cobertores de plástico que justamente también pueden conseguirlo en las farmacias para que tengan un verdadero botiquín en lo que es la parte de primeros óptimos. Vamos a la siguiente, por favor. Ya para ir terminando, pues lo que nosotros necesitamos, que siempre tengan, aparte de los rótulos en los medicamentos, tengan cuando tienen la fecha de vencimiento. Porque a veces no tenemos, o sea, la fecha de vencimiento y podemos tener el botiquín seis meses y ya tener medicamentos que estén vencidos. Entonces siempre ustedes tener en cuenta este consejo desde aquí, desde el programa Doctor TV. Ya lo saben, queridos amigos, estamos nosotros cumpliendo lo que ustedes nos han pedido y estaremos nosotros en el colegio médico, pues, teniendo a la venta lo que son los botiquines para que ustedes puedan adquirirlos y tengan un, algo elemental dentro de lo que es la casa para el auto, para lo que es la parte de los viajes ante todo. Entonces, nos faltaba ahí los hilos de sutura, que eso viene para un botiquín que necesiten el auto para que podamos nosotros hacer todo lo que es la parte de primeros auxilios. Entonces ya lo saben, Calvarone, a Dios, yo pienso que esta indicación que nos han pedido va a ser útil para toda la familia. Doctor, ha sido completo realmente un botiquín, nosotros solamente tenemos en casa las gasas, Doctor, le digo lo que tenemos en el botiquín habitual, una gasa, tenemos unas gasas, las benditas también, tenemos el agua oxigenada y tenemos también, Doctor, el mercurio que se conocía anteriormente por nuestros abuelos y después no tenemos nada, tal vez algodón, Doctor, tal vez algodón, pero este es el verdadero botiquín que deberíamos tener en casa, Doctor. Y, Doctor, también una recomendación, usted lo hacía al final, también esto deberían tener los vehículos de servicio público y ante todos los vehículos que viajan interprovincial e interdepartamentalmente, entendiendo que pueda darse algún imprevisto, Doctor, a lo largo de un viaje, ¿no? Sí, efectivamente, lo que queremos como Colegio Médico Departamental es que usted, querido amigo que es chofer, usted no solamente es el hecho de tener un botiquín, ¿no es cierto, Calvarones?, sino es el hecho de que sepas usted y sepas qué elementos vas a tener. Cuando ocurre cualquier desgracia, ya sea un vuelco de lo que es esta parte de los camiones que sufren justamente a viajar a Osjungas o al ir a Oruro, hay accidentes trágicos y resulta que tienes un botiquín que cuando vas a ver el botiquín de los buses, pues te encuentras que no tiene nada, ¿no es cierto? Y lo que más tienen que tener esos buses, o sea, que llaman masiva cantidad de gente, mínimo tener, pues si vas a llevar 50 pasajeros, tienes que tener 50 unidades de todo lo que estamos diciendo y aparte, pues tener lo que son aquellos elementos como es gasas, que necesitaremos vendas, que necesitaremos justamente para inmovilizar y a veces no los tenemos, Calvarones, y por falta de esto, pues fallecen muchos pacientes. Y lo que queremos como Colegio Médico es que cuando tú recojas o compres tu botiquín, tengas el hecho de llevarte una cartillita para que puedas leerla y para que puedas ayudarnos a salvar más vidas en cualquier accidente. Importante que tomen en cuenta, doctor, esto las autoridades, porque resulta que cuando hacen la inspección técnica vehicular, evidentemente se pide un botiquín. Un botiquín lo pueden encontrar, bueno, en las diferentes ferias con esos pocos elementos, 20 bolivianos, pero más allá del precio, doctor, solamente atinan a ver si tienen el estuche del botiquín, no atinan las autoridades, como debería ser una inspección técnica para verificar todos estos elementos. Doctor, entonces, es un dato muy importante que damos a las autoridades para que tomen en cuenta. De acuerdo a la cantidad de personas, de acuerdo a la cantidad del vehículo, de igual manera debería tener o debería contarse con todos estos elementos en proporción, doctor. Bueno, sí, lo que nosotros queremos, justamente este año que nos venimos con varias de las capacitaciones, alguien, ¿te acuerdas de algún televidente el año pasado nos decía, necesitamos que ustedes hagan cursos para los policías, porque a veces los policías en vez de ayudarnos nos lastiman más? Pues ya lo estamos programando, el curso que será justamente de primeros auxilios y que estará dirigido a todo lo que es la parte de paramédicos, a lo que son nuestros guardias municipales, a lo que son nuestros policías que están justamente en la parte de la calle, a los varitas, a ellos estará destinado para que, pues, tengamos, la verdad, la prevención. Yo tengo pacientes que han fallecido solamente por no saber prohibir una hemorragia, ¿qué quiere decir? Cortar la hemorragia en su tiempo y traerlo hasta el hospital y a veces necesitamos de la gente que esté preparada para saber que podemos hacer un torniquete con una chompa, que podemos hacer con una camisa, que podemos hacer un torniquete con una media, hasta que llegue al centro de salud más cercano. Entonces, Calabarón, esperemos haber cumplido con lo que nos decían nuestros televidentes. Así es, doctor, pero yo le voy a invitar a hacer un pequeño corte para que posteriormente tengamos ya el contacto también con la gente que quiere también hacer algunas consultas con referencia al tema que estamos tocando hoy, los botiquines de primeros auxilios que debemos tener en nuestros domicilios y también en los vehículos. Doctor, le invito a un corte 7 con 36, ya 7 con 37, acá en Doctor TV. Vamos a un corte. Vamos a un corte y luego estaremos con la doctora Ardila, que ya llegó al programa Doctor TV. Clínica de Especialidades Adolfo Colvin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Retornamos Doctor Larrea. Bueno, ya tenemos también a la co-conductora también de todos los viernes, la doctora Ardila, doctor. Sí, efectivamente, le vamos a dar la bienvenida, doctora Ardila, pues ya sabe, la prevención ante todo para lo que es evitar las infecciones en lo que son las manos. Entonces, ya lo saben, estamos justamente con la doctora Manos Limpias, Manos Sanas. Esa es una eslogan que, la verdad, lo estoy viendo para que ustedes también tengan manos limpias, manos sanas. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está, doctora Larrea? Bueno, es un poco calzadita después de la actividad que hemos tenido hoy. Y obviamente ha mostrado las fotos, la actividad, el hecho de defender nuestra posición como profesionales en salud. Y un poco el ver también la importancia de educar a la población, el poder guiar. Pero dentro de las cosas que estábamos viendo, sería tomar en cuenta lo siguiente. El barbijo, normalmente cuando se moja, es decir, cuando nosotros tosemos, botamos gotas de saliva. Entonces, basta que se moje el barbijo, ya no sirve. Muchas veces están todo el día cuando el barbijo guardan y vuelven a usar al día siguiente. Pero hay normas para lo que es el barbijo. Así es. Y las normas para el barbijo son que usted no puede guardar el barbijo. No puede guardar. El barbijo es desechable. Sí. Por lo tanto, se coloca, esté con tos, no esté con tos, no puedo utilizarlo. Ni yo utilizar y luego darle a la doctora, porque eso no es correcto. No, no es correcto. Y si una vez que se moje, no tiene la misma acción. El barbijo normalmente tiene tres capas de cubierta, ¿no? Pues no puede ser un barbijo delgado, porque muchas veces vamos al costo del barbijo. Barbijos, mientras más delgado sea, menos te cubre, ¿sí? Normalmente los poros del barbijo evitan que lleguen las gotas de saliva. Y una vez que se moje el barbijo, ya no sirve. Otra cosita que se tiene que tomar en cuenta. El hecho de que si guardan el botiquín en la movilidad y el sol está en un ambiente cerrado, hay alzas de temperatura, se alteran los medicamentos. El hecho de que muchas veces las tapitas de plástico de los recipientes se rompen, hay contaminación. Por lo tanto, ese medicamento tampoco se debe seguir utilizando. Entonces, tanto la fecha como cómo se está guardando la medicación es importante. Bueno, sí, así ya lo saben, es lo que nosotros queremos indicarles acá desde Doctor TV. Y vamos a habilitar, Galvaro, la línea telefónica del 244-34-13, porque tendremos sorpresas. Usted que llame, usted que haga las preguntas, pues vamos a ir viendo el hecho de lo que podamos nosotros apoyar. Si quieres también alguna pregunta sobre otro tema, sobre otra patología, estaremos a su disposición. Entonces, estamos con el 244-34-13 habilitado para que usted pueda llamarnos para hacernos sus sugerencias. Hay otra cosa que yo decía, en un botiquín, ¿tiene que haber algo para lo que es la parte odontológica, si ustedes han visto? Dentro de lo que se utiliza, un secreto que les puede enseñar a las mamás, las gotitas para el oído, para el dolor, ¿no es cierto? Cuando tienen dolor de oído, si es que no hay infección, entonces utilizan unas gotitas, ¿no? Conocemos como Talex, por ejemplo, un ejemplo de una marca, ¿no? Entonces, ese tipo de gotitas también tienen analgésicos. Entonces, pueden utilizar dentro de las piecitas que están careadas, hacen gotear unas dos o tres gotitas. También nos ayuda mucho, digamos, algún alimento que nosotros utilizamos en la cocina. Por ejemplo, es el clavo de olor. Molido, se puede dejar a nivel de las piecitas, mientras ustedes pueden acudir al consultorio. Porque a veces, en un viaje, en una excursión, donde no existen profesionales, entonces tienes que tratar de palear. Pero, dentro de eso, se utilizan también las gotitas para el problema de los oídos. Bueno, ya lo saben, todos ustedes, queridos televidentes, algo que también tenemos que tener en lo que es nuestro botiquín de primer uso. Otro consejo, doctor, que les puedo dar también, es el hecho de utilizar los guantes desechables. Muchas veces, utilizan los guantes, los lavan y los vuelven a guardar. El hecho de utilizar la goma cuando está mezclada con algún desinfectante o detergente, se altera. Entonces, no tiene la protección adecuada. Por lo tanto, el guante es desechable. Al primer uso, te tiene que botar. Bueno, ya están ustedes aprendiendo conjuntamente con lo que es la doctora Ardilla y el programa Doctor TV. Tenemos una llamada acá. Así es, doctor, tenemos al señor Edgar de Bellavista, que quiere hacer una consulta con referencia al tema, doctor. Muy buenas noches, don Edgar, y muchas gracias por llamar al programa Doctor TV. Aló, buenas noches, doctor. Tenía un convicto, doctor, y yo, porque, yo estoy en la tarde y en la tarde, que cuando yo quiera a la inspección, el señor que está en el Congreso, el señor que está en el Congreso, el señor que está en el Congreso, el señor que está en el Congreso. Por favor, favorcito, le ruego que no se acerque mucho al auricular, por favor, para que sí podamos escucharlo mejor. Estamos entendiendo muy acoplado, don Edgar. ¿Ahora? Ahora sí. Ya. Doctor, mire, lo que tenía hace un abrazo, que tenía un mecánico que inspeccionaba a mi carro, la quisiera el ibuprofeno. Y a mí en algunos cursos me enseñaron que hay personas que pueden tener incluso alergia a este medicamento, y que nosotros no estábamos capacitados para otorgar los medicamentos. Si bien alguna, como usted decía, podríamos hacer algún torniquete, no mover la herida y demás cosas muy primordiales. Pero yo le pregunto a usted, doctor, ¿saben que nosotros podamos medicar el ibuprofeno a un, no sé, ¿se puede presentar la circunstancia? Bueno, sí, lo que nosotros le hemos pedido que siempre, primero para empezar, en un botiquín, el primer antitérmico o antipirético, que así se lo llama, puedan usar es el paracetamol. Por eso es que no lo hemos puesto dentro de nuestra lista, que es el botiquín de primeros auxilios, porque el paracetamol es un medicamento que realmente no tiene hasta este momento contraindicaciones, sí, por sobredosis tiene las contraindicaciones, pero por lo tanto usted puede utilizar el paracetamol. El ibuprofeno es mejor dejarlo al profesional médico para que haga justamente el uso del ibuprofeno, que también viene para niños, que también tiene un buen efecto antipirético, pero sí tiene algunas contraindicaciones y tiene también algunas indicaciones que tiene que darle el profesional médico. Así es, y a tomar en cuenta, ¿no?, el hecho de que si tenemos en suspensión, ¿no es cierto?, eso es para niños, entonces no podemos mezclar, o muchas veces los comprimidos, las tabletas, las dan a los niños, entonces la dosis está adecuada, de acuerdo a la edad que tiene la persona, entonces hay que tomar en cuenta también eso. Bueno, ya lo saben, estamos nosotros queriendo ayudar a ustedes, y a don Edgar decirle que nosotros estaremos justamente con los botiquines en el mes de marzo, usted, don Edgar, va mañana, el día lunes, perdón, a lo que es la producción del programa Doctor TV, y en marzo estaremos aquí en el programa entregándole el botiquín que está preparando el Colegio Médico justamente para ayudar a la población a hacer muchas cosas con lo que es prevención y ante todo salvar una vida. Tenemos a la señora Jenny de Villa Fátima, siete con cuarenta y cinco, doctor. Buenas noches, señora Jenny, muchas gracias por llamar al doctor TV. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consultita al respecto, quería saber si en un botiquín debe existir el agua oxigenada, ya que había escuchado que para detectar heridas, por ejemplo, más bien el agua oxigenada me trocaría la herida, no sé si debería ser, debería tener en un botiquín el agua oxigenada. Muchas gracias. Gracias, señora Jenny. Bueno, lo primero que le tengo que decir es que el agua oxigenada tiene dos componentes. Uno es el aspecto de desinfección y otro que lo que produce es hemostasia, que es un elemento muy saludable por el aspecto de lo que se refiere a la parte de la primera desinfección. Generalmente ahora se está queriendo utilizar directamente una solución que es el alcohol iodado para la desinfección de las heridas. El agua oxigenada está indicada en lo que son las heridas abiertas, en lo que es la parte de hacer una desinfección buena. Otro elemento que se está utilizando actualmente es el DG6 y justamente no el DG6 puro, sino tiene que haber una, tiene que diluirse el DG6 para que justamente ustedes puedan utilizarlo como un antiséptico que tiene buenos resultados. Sí, justamente en odontología nosotros utilizamos el agua oxigenada al 2%, es decir, divides el vasito en 10 espacios y dos de esos llenas con agua oxigenada y lo demás con agua destilada puede ser o agua hervida. En el caso del DG6 nosotros utilizamos de 2 a 4 gotitas en un vaso de agua, en 250 miligramos de agua. Entonces, más o menos los utilizamos en dilución. Entonces, ¿qué hace? Que no efectúas lesiones, porque por ejemplo si utilizas el hipoclorito o la lavandina que se conoce directamente, o el agua oxigenada, directo en pie, te puedes producir una quemadura, siempre utilizando los guantes. Bueno, ya doña Jenny también, doña Jenny era la que nos ha llamado, ¿no? Así es. El día lunes le vamos a esperar en el colegio médico en la producción de Doctor TV y justamente también le van a dar un vale para que usted en marzo recoja lo que es un botiquín para su hogar. Tenemos otra llamada. 7 con 47 a don Jorge, tenemos también en la línea telefónica, doctor. Buenas noches, don Jorge. Buenas noches. Hola, doctor. Quería hacerle una consulta, hablamos sobre los botiquines, tiene que haber un domicil, pero para una empresa los elementos básicos, digamos, son los mismos, o tendríamos que tener otros elementos para una empresa, digamos, de cerrajería o carpintería, otros elementos que pueden ser necesarios. Justamente, don Jorge, ¿no? Don Jorge, don Jorge, sí. Justamente, hay diferentes tipos de botiquín. El botiquín básico para la parte de la familia es el que lo hemos dicho hoy día. El botiquín para lo que es la parte de los automóviles tiene otras connotaciones diferentes y el botiquín para la empresa tiene otras diferentes. Si estamos hablando de una cerrajería, ¿qué es lo que puede ocurrir en una cerrajería? Puede haber la ablación de un miembro o de un dedo, de una extremidad. Entonces, para esas cosas necesitamos otros elementos que necesitamos que sepan usarlos y por eso es que los botiquines no se los tiene que vender así, sin una explicación verdadera. Y eso es lo que queremos hacer en el programa Doctor TV con lo que son los botiquines para empresas, para lo que es la parte de los conductores y estaremos pues capacitando con un librito que estaremos dándoles en el momento que ustedes adquieran su botiquín en el Colegio Médico. Don Jorge también va a tener el último vale para lo que es recoger su botiquín para su domicilio. Así es, claro que sí. Él también va a poder conocer un poquito más y poder también enseñar. El hecho de que ustedes estén siendo capacitados en el programa, también nosotros les pedimos que también transmitan el mensaje que estamos realizando como el programa Doctor TV. Y algo que les decimos a las empresas, doctora Ardilla, es justamente no tienen que tener pues el botiquín pegado a la pared. A veces cometemos ese domo, ¿cierto? El botiquín tiene que ser de fácil manejo, tiene que ser de fácil poder ustedes llevar de un lugar a otro si ustedes lo ponen pegado a la pared y tienen un enfermo que esté en unos 50 metros del lugar del botiquín van a tener que vaciar todo y llevar todo y ahí están haciendo, perdiendo el tiempo porque ese botiquín que está ordenado pues no lo van a poder usar. Entonces esa es una mala técnica del hecho de tener un botiquín en un solo lugar y más si está sujetado. Ese botiquín tiene que estar colgado para que pueda llevarse al lugar del accidente. Habitualmente está colgado o está puesto, sobrepuesto sobre la pared, al lado también de la alarma contra incendios cosa que también es algo un poco contradictorio. Entonces es recomendable que el botiquín sea móvil, doctor, esencialmente en las empresas dependiendo del rubro como también en las casas o en todo el sector. Además de eso que si ustedes han utilizado, por ejemplo, la tijera, han ayudado tal vez alguna herida, alguna solución de continuidad, es decir, una herida abierta, se ha contaminado el instrumental que tenemos, ¿no es cierto?, las pinzas, las tijeras. Entonces eso no solamente es lavar, si ustedes tienen que realizar una desinfección. Si ustedes tienen algún lugar donde ustedes puedan utilizar un autoclave o de lo contrario realizar el hervir, ¿no es cierto?, ebullición, para que les ayude, porque no solamente es lavar con la pila y jabón, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, nosotros estaremos justamente enseñándoles esa parte de cómo debe lavar un instrumental que no es desechable, ¿no es cierto? Eso es para nosotros importante, Calvarone, que hoy día han visto todo lo que refiere cómo son las normas para la utilización de un botiquín en su hogar, en su carro y también en las empresas que les estaremos dando destacar desde el programa, doctor. Bueno, doctor, entonces no es solamente limpiarlo con alcohol, algunos, la tijera, por ejemplo, o el cuchillo que se hace para cortar la venda, para cortar también la gasa, utilizan un cuchillo habitualmente de cocina, ¿verdad?, pero para limpiarlo utilizan muchas veces las mamás o las personas, utilizan alcohol. Esto entonces no es tan recomendable, doctores. No, no es recomendable, de ninguna manera. Lo que siempre tenemos que ver es todo lo que es la sepsis y la antisepsis. Entonces, estamos ya con el compromiso hecho. En el mes de marzo estaremos entregando acá en el programa Doctor TV lo que son los botiquines a los tres ganadores, a los tres que han llamado para hacer sus preguntas necesarias. Ya lo saben, el día lunes, por favor, pasar por el Colegio Médico en la calle Barivian 1266 y en la producción del programa Doctor TV. A la licenciada Herbas, que estará pues ayudándoles a ustedes también en todo lo que es algunos consejos que ustedes quieran dar para los temas del programa. Así es, por cierto. Doctor, permítame, perdón, no sé si es motivo ya, pocos minutos, 7 con 52, doctor. Doctor, nos han llamado, doctor, lo felicitan y quiere que usted mande un gran saludo a todos los profesionales orureños en este día muy especial. 236 años de la gesta libertaria del valeroso pueblo orureño, con Sebastián Pagador. Mándeles un saludo a todos los orureños y también, cómo no, a todos los profesionales médicos que están en nuestra ciudad y están también en la capital del Pagador. Bueno, ahí está la felicitación de parte del programa. No sé si tenemos alguna música de Oruro. Mil felicidades a todo, a todo mi querido Oruro, como dice ahí, en la felicitación de Doctor TV. A todos los médicos, a todos los profesionales que están hoy día en la ciudad de La Paz. Mil felicidades a todos los colegas de Oruro que vienen aquí en el departamento de La Paz. Mil felicidades. Y a usted, querido televidente, si usted es de Oruro, bienvenido a nuestra, a nuestra gran, dichosa ciudad de La Paz. Y ustedes como orureños, mil felicidades. Pestejen hoy día, que es 10 de febrero, día de Oruro. Así es, estuvieron bailando todos los orureños residentes en la ciudad de La Paz, en la plaza Murillo. Bueno, al son de la banda, una de las bandas más grandes que tiene, bueno, nuestro país, como es la banda intercontinental Pagador. Bueno, bailando y celebrando a todos los orureños. Cumplimos nosotros con todos ellos. Doctor, ya terminándose ya el programa. Usted manda felicitaciones a los odontólogos orureños. Claro que sí, a los profesionales en salud, porque no solamente a los odontólogos, a todos los profesionales en salud orureños. Un abrazo fraternal y sobre todo agradecimiento a los profesionales de la Caja Nacional que desde Oruro vinieron a marchar con nosotros. Muchas felicidades. Un punto muy importante, doctor. Hay que mencionar este hecho de que se han venido profesionales, más de un centenar de profesionales en salud que también estuvieran hoy en esta marcha muy importante que culminó en las puertas del Ministerio de Salud, doctor. A ellos, nuestro gran abrazo, nuestro reconocimiento y una felicidad muy importante, porque ellos señalaban, no están de celebración, pero están en esta lucha. Así es. Bueno, nosotros tenemos aquí una, una, un WhatsApp que nos ha llegado justamente ahora y nos dicen que el gerente de la Caja Jordán aseguró que las denuncias en su contra son falsas. Si estas son comprobadas, inmediatamente él retaría su cargo. Bueno, nosotros le decimos con mucho cariño, lastimosamente está lastimando a más de 3 millones de afiliados y hoy día a más de 6 millones de afiliados y aquellos que también somos más de 11 millones por usted. Ojalá que la piense sábado y domingo y el día lunes nos tenga una agradable sorpresa para el bienestar de los afiliados y de toda la salud de Bolívar. Vámonos hasta el día lunes, doctor. Así es, nos despedimos con el programa. Conmigo el próximo viernes. Bueno, agradeciendo a Clínica Alemana Salud para Todos, como también a Microbia SRL y por supuesto la Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpín en la Ciudad del Alto. Nos vamos hasta el próximo lunes. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!